Estás escuchando Mixed and Bow, volumen 4 Se le notó un pezón, y hasta a ti que me tienen una pata de jabón Yo soy a lo que ella diga, me llevé de la emoción Si vuelvo y cruzo el baño, la doblan en el callejón Ella es una chantilita, lo que pinta un maniquí La roma de tu cuerpo que me tiene atrás de ti Yo me topé con un par de chucas y dije, Dios, me la bebí Tú me quejala lo mío, el ratillo y se la aprendí Yo te hablo de lo mismo, porque fue que lo viví Yo sabía que estaba buena, pero más ni tanto hacía Ahora que te despuro, digo, si la tipa hacía Hay que comprarle los perfumes y todos los perros la abutí Mami, tú estás como Cuba Me llamaron de Colombia, yo lo voy a buscar un rato Me dijo el Chucky mío que llegaron al aparato Que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos. Me llamaron de Golombillo, Los guevos ven un ratón, me dijo un sub kiló. Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Me llamaron que llegaron. No, yo, yo. Se fue hace rato. Arriba lo que coronaron. Con coco no quiero trato. Pile paquetito le dicen el oro blanco. Tocan los bancos cuando llamen saben que son tanto dos aparatos. En la Carlos verkados. Aparatos en el cuello. Al MK el salir de New York. Porque ella en que los movemos. El que se hace la ponemos, el que tenemos Si tu gata no va a dar el culo, de una la movemos Coronao, nao, nao, como el filil, tonto El que se ponga bruto, lo apretamos el botón Dime quiénes son, ellos de nazón Ese culo está bendecido, mami, mueva ese chabón Llegaron, llegaron Vamos pa' la disco a explotar botellas porque coronamos Llegaron, llegaron Alfa, cuando te llamen, dile que no, que mañana lo llamo Llegaron, llegaron Vamos pa' la disco a explotar botellas porque coronamos Llegaron, llegaron Alfa, cuando te llamen, dile que no, que mañana lo llamo Me llamaron de Colombia y yo los huevos que en un rato Me dijo el chucky mío que llegaron las palatas Que llegaron, pará, llegad, pará, llegad, pará Llegarme, pará Llegar, pará, llegad Llegar, pará, llegad Llegar, llegad Llegar, llegad Llegar, llegad Bajo el mundo, aquí estamos cingando Botando humo porque estamos capeando Siempre en pinta porque estamos oseando En el punto, se calibrando Bajo el mundo, aquí estamos cingando Botando humo porque estamos capeando Siempre en pinta porque estamos oseando En el punto, se calibrando Lo cuero por su cuarto está mamando Doña Ana por su nieto está rezando Ella está cara que el menor está atracando Por un malocorista que lo está descomputando Ella es señorita y le entrega la popola A un tarjetero que frenó en una pa' sola Mi papá frenó pa' Puerto Rico en Yola Llegó a la peli y se casó con una chola Soy de barrio pero está monta caliente Me caí a rodea de cuero Yo soy delincuente El viejo papá le faltaban los dientes Se sentaba en el frente a versea como demente Boletín de la hora Maribé y la perra bola Boletín de la hora Te paso y te doy por tu popola Boletín de la hora Maribé y la perra bola Boletín de la hora Te paso y te doy por tu popola Yo soy la que mato Coro con los capos Loquita paso el rato Controla tu gato Yo soy la que mato Coro con los capos Loquita paso el rato Controla tu gato Nene si tú quieres me pego La mata que tienes la prendo Trae botella que mamá adentro Te lo muevo suave o violento Nene si tú quieres me pego La mata que tienes la prendo Trae botella que mamá adentro Te lo muevo suave o violento Lento, lento Quiero fumar Se estigar Te va a desacatar Salimos a matar Ebene Este tema Este tema Este tema Este tema Este fue interito Que te lo chupaste Este tema Este tema Este tema Este encourages Este tema De mi toditos dudaron, criticaron, blasfemearon, y cuando lo logré toditos me lo mamaron, volvieron y dudaron. Ahí fue que la macaron, te vi llorando cuando el Madison lo coronamos a pirante a demagogos. Tú no eres complejo, bautiza lo que todos son mis hijos por decreto. De mayor a menor, en fila pa' que mamen, sin lengua y sin pegar los dientes pasan el examen. Oye, qué lindo suena el público cantando, todo el mundo voceando y eso te está matando. Oye, qué lindo suena el público cantando, todo el mundo voceando y eso te está matando. El guatemalte, el guatemalte, el guatemalte, el guatemalte. No le gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera, por eso yo le digo chuchu, camela el tren. No le gustan los carros en la carretera, por eso yo le digo chuchu. Pamela tutu, 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 pamela tutu. Ay, páramela, páramela, como yo tengo la playa, mami, tú tienes que verla. Que ellos tenemos amores de que estaban en la escuela, a los 18 fui yo que quité la tela. Te gusta que te des manazo, duro y fuerte con la fuerza de Pegaso, en la cama ya no quiere bagaso. Y que le entra fotazo, despegale los brazos, no te va a buscar un caso, a ella le fascina que le caigan a tablazo. Despegale los brazos, no te va a buscar un caso, a ella le fascina que le caigan a tablazo. Por favor no te vayas Pamela antes de irte chuchu, pamela tutu, pamela tutu, pamela tutu. a ella le gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera, por eso yo le digo chu chu. Pamela Chuchu, Pamela Chuchu, Pamela Chuchu. Pamela Chuchu, Pamela Chuchu, Pamela Chuchu. AJ TURBO TAMEN CUERTA, TAMEN CUERTA, TERRIER CUERTA, TAMEN CUERTA Tú no eres bruto, eres inteligente, no eres tramo, ya estudiate contabilidad pa' administrar la olla Lo que más te duele fue que lo logré yo solo, pa' la demagogia no es pa' ti y aguante el dolor Cambio un millón de dólares, 54, no le tire a tu mujer, te ocupe en cuatro En el cuerpo yo no tengo veno, un reguero de alambre Cuando freno por los bloques se siente el calambre, el enjambre Llegan los cordones de seguridad, no es pa' cuidarme a mí por los que estén en la bóveda Apartamento en Miami, mansión en LA, cuando me llaman pa' pedir se oye con delay Mujer y la hierba que llegaron delay Quémala, 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 quémala Mujer y la hierba que llegaron delay Quémala, 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 quémala Atando los cuartos como un charlatán, tirándolos pa' arriba pa' que baile cocotán Atando los cuartos como un charlatán, tirándolos pa' arriba pa' que baile cocotán Tirándolos pa' arriba pa' que baile cocotán Tirándolos pa' arriba pa' que baile cocotán Bailame, ay, 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 ay Bailame, guadán, brinca como Tarzan Me encaramo' arriba de ti te como como un flan La bola se es mi flan, claro que se es mi flan No te estás amateando como que son un fiuan Tómala donde Juan, y no el de los palotes Haciendo un cocote de geriafa donde ve el corte De victoria si crees, son locos la ley Ella coge cachapé y pali dólares Se busca los gatos en tío, él también en Prada Tiene un Richard Milly, una guabuela cuadrada Ya, 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 hello Ay, bendito Un culo bendecío, me dice mami, tú eso es mío Lo despierto si estás dormido, dándome a M como nio Un culo bendecío, me dice mami, tú eso es mío Lo despierto si estás dormido, dándome a M como nio Un culo bendecío, me bendecío, me bendecío Me bendecío le bendecío, le bendecío Le bule, le bule, bule, bule Yo, mami te invito pa un viaje Prepara las maletas prepara el equipaje Que ya yo tengo el pasaje Nos vamos pa' China sino para Japón Japón, 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 Pompón Japón, 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 Japón Nos vamos pa' China si no para Japón Japón, 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 Japón Japón, 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 Japón Nos vamos pa' China si no para Japón A mí me gustan algonas, piernonas, tetonas Como de gimnasio, coco, silicona En el dembow ya yo tengo la corona Y es que no lo bailes, le sale la llorona Ven, ven, montate en el jet Y trae pa'l de amica que aquí somos diez Que esta noche no te salva que te de como es Que se aprende la rumba pa' back al hogar Y yo quiero que tú muevas esas nalgas 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 Que nos vamos pa' la China si no para Japón Japón, 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 Japón No vamos pa' China si no para Japón Japón, Japónapon, Japón했는데 Japón, Japón, Japón pon pon Japón, Japón, Japón pon pon Nos vamos para China sino para Japón Blanco blanco blanquito peluche las plantas que encalfa y las cancela en el estuche hago un marden ready Los bolsillos buche, la perra en la cintura Pa' cualquiera que me juche, ¿qué fue? Las chicas me dicen que me veo bien De blanco, desde la cabeza hasta los pies La gente me dice que me veo bien De blanco, desde la cabeza hasta los pies 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 Hay que decítelo, o tú no quieres rezar todo. Blanco, como el de los pinos y no me tranco. Pásame una pieza y en la esquina yo me planto. Tengo un misionero que te la dejan pisada. Digo, millonario y tú lo tienes en el banco. Ellas mojan solas cuando me ven en la planta. Yo tengo el sonido porque soy una volanta. Se desesperó, me pidió, ¿dónde es Melvin? Y le puse el huevo en la garganta. Yo los fundé bielas y me faltan el respeto. Mi valor me ha descolvado, pregúntale al neto. No pago peajes por mi puerto. Rezo por lo contrario, porque si se cruzan yo la cuento. Caprame el conmigo como si yo fuera banco. Si baja la billa pregunta si yo me tranco. Con lo que no arranco si eres ahora te la arranco, pero no me quemo porque abrigo como el blanco. Sub Macdick Whitt Sub Macdick whitt Sub Macdick Sub Macdick Sub Macdick Yo! Segundo tour en Europa, España, Ibiza, Holanda Soy portada de Playboy, besame el toto, tu mama Amor, tu esa polla mojada, un jefe para esta mama Una pussycat en la cama, ayer folle en la Roma Na, peluca la tengo, los cuartos los tengo Diamante lo tengo, un toto gordo y jugoso lo tengo Lo pongo en tus caras, el draco dispara Esa lengua la para, virales mis besos Imagen de Budweiser, el nefty soldado Me fui mundial mientras tu mama Pégate y mama, eh, la pásame que soy mama Eh, pa' tu to' cuero yo soy mama Eh, diablo que rico tu mama Maldita, pégate y mama, eh, que tú sabes que soy mama Eh, que en tarima yo soy mama Eh, diablo que rico tu mama Maldita, pégate y mama Maldita, pégate y mama Maldita, pégate y mama Maldita, pégate y mama Y mi nombre si quieres fama Fama Toda quiere ser dominicana Tienes lo mismo corto que Saman 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 Si tienes calle porque yo te di gravilla Tequila que pa' ti ya no hay vitilla No te compare que yo te saque la milla Pa' vos pa' quitame de esta silla Negra del coccoleo Pilo neo Tú mejor que yo No creo De Santo Domingo P.R. prendido feo Caribeña la conez de coger Pégate mamá, eh, que tú sabes que soy mamá Eh, pato estos cueros yo soy mamá Eh, diablo que rico tu mamá Maldita, pégate mamá, eh, que tú sabes que soy mamá Eh, en tarima yo soy mamá Eh, diablo que rico tu mamá Maldita, pégate, bitch Pégate, bitch Pégate, bitch Pégate, pégate, pégate Dale, banda Si no quieres bailar con esta vaina Te vas de esa cara Ella es mala, se le ve la cara Y anda con su amiga otra de esa carta Fuman, jucca, beben pila, rombo y se quita los panties sin parar ya na Ella es mala, se le ve la cara Y anda con su amigo otra de esa carta Fuman, jucca, beben pila, rombo y se quita los panties sin parar ya na Llégale, llégale, que me saque el palé Ponte en los victorias si crees con la ley Tu marido ya tiene que bajarle Los cuartos que se busca son T.B.T. Échale gasolina como Daddy Yankee Ella se pone la faldita blanca si lo panties Amiga del nene se llama la Chandy Y voy pa boca chica y no soy Zangifranchi Mi ploma es un kilo, se te rompió la balanza Haciendo dinero aquí no se descansa Mírala como lo mueve esa paloma mansa Bajamos con trenza haciendo la transa No, si soltamos los caquillos Demasiado caro, no visto sencillo El quince, los Jordan retro y el cerquillo Los fraile, el isabelito y capotillo Dale banda Si no quieres bailar Busco otra mala Que te desacata Dale banda Si no quieres bailar Con esta vaina Te va a desacatar Llamen a los bomberos y díganle que bajen con 70 camiones de agua que se prendió la calle Químico, ultra mega, Roche, RT, DFL, Yaco, Brian Grevy Velozozo Quindale DJ Andy El Jack en el instrumental F1 el control Estás escuchando a DJ Turbo F1 el control F1 el control